Bien, estamos muy contentos al obtener este logro que han tenido nuestras chicas en el campeonato interescolar que han logrado hasta esta etapa, en la etapa regional, logrando el triunfo. Estamos contentos, agradecemos el esfuerzo, no solamente de ellas sino de sus padres también que siempre las están apoyando. Bueno, queremos recordar que ellas entrenan casi todo el año, por eso es meritorio este triunfo de ellas. Acá nosotros entrenamos, bueno, tenemos un plan gracias al apoyo de la dirección, tenemos un plan que queremos acá un poco reflotar el vóley de repente en nuestra institución educativa, por eso que tenemos un entrenador que nos viene apoyando, que es el profesor Marco Bernahola, que nos entrena de 6 de la tarde hasta las 8, 9 o 10 de repente, que también a veces se queda, por eso que si no fuera el apoyo de los padres de repente no podríamos también lograr estos objetivos. Seguir entrenando para seguir, para ir a la macro, ojalá que tengamos un buen desempeño también de las chicas. Bueno, ellas lógicamente que están muy contentas, ayer no sabían, todavía creo que no, lo que han alcanzado, de repente ya van a asimilar, son unas experiencias, recién están asimilando, son experiencias que le quedan a ellas, yo creo que eso es lo que nosotros como docentes queremos, formarlas a ellas, no solamente tanto en conocimiento sino también en la parte física, que es una educación integral, que nosotros acá en nuestra institución educativa estamos queriendo, no solamente en el vole, sino en diferentes disciplinas, siempre el INEI siempre sale, saca a reducir ese aporte que nosotros. Sí, muchas gracias por todas las personas que nos estuvieron apoyando ahí, a los profesores, a los familiares también de cada una de las chicas del grupo. Ah, muy contentos, ellos muy felices, ¿verdad? Bien, yo creo que las actividades que se vienen para una de las chicas es más entrenamiento, más esfuerzo, a sacrificarse más en cada entrenamiento, para poder tener un buen título ahí en la macro regional y representar bien a Guaral. Que sigan jugando este deporte que es lo más hermoso que existe y que por más pérdidas que haya, también hay victorias y que las sigan luchando. ¡Gracias!